Muchas veces cuando somos fanáticos de un videojuego, nos gustaría poseer cualquier objeto que esté relacionado con este. En el caso de los FPS como lo es Halo, todos queremos tener al menos un arma del juego. Existen juguetes y réplicas creadas por fans, pero siguen siendo juguetes inofensivos. Aún así, la mayoría de estos juegos no obtienen los diseños de sus armas de la nada. Se inspiran en armas que ya existen o viceversa, ya que hay países que han estado trabajando en armas prototipo que solo creeríamos que existen en juegos o películas. Así que aquí veremos 10 armas del universo Halo que existen en la vida real. Verdad susurrada, Whisper Truth Esta es una de las armas nuevas que aparecieron en Halo 5. Variante única de la Magnum M6-H2, pero esta dispara en ráfagas de 3 balas a la misma velocidad de un rifle de batalla. Se considera como un arma muy rara y como anécdota personal, a mi me recuerda muchísimo al arma que usaba Robocop en aquellas películas de los 80s. Pero aunque no lo crean, si hay una versión de este tipo en la vida real. La Beretta 93R, al igual que la verdad susurrada, es una pistola ametralladora diseñada para la policía italiana en la época de los 70s, teniendo dos modos de disparos, automático donde se disparan ráfagas cortas de 3 balas o la semi-automática. Lo único que le faltaría para hacer la misma arma sería el aumento de velocidad, pero bueno, creo que para esto aún falta algún tiempo. Lanza cohetes M57 Pilot Rocket Launcher Es su primera aparición en Halo 5 Guardians y se considera como la nueva generación de lanzacohetes, dejando detrás al ya conocido M41 Spanker. Pero al parecer esta está basado casi en su totalidad con el modelo AT4 de la línea de lanzacohetes usada por la Marina de los Estados Unidos. El AT4 es un arma antitanque que aunque su origen es sueco, debido a su popularidad y versatilidad, es muy usado por diferentes fuerzas militares, siendo Estados Unidos uno de los principales consumidores de este. Creo que no hay que explicar tanto, ya que en la estructura es muy parecido al M57 Pilot, al solo ser un tubo hueco a diferencia del Spanker, que era el tubo junto con el cargador de 3 proyectiles. Y creo que lo más notorio y parecido es el color que tienen entre sí. La única diferencia sería la cantidad de proyectiles por cargador, ya que el M57 tiene 2 proyectiles por cargador, mientras que el AT4 dispara solamente un proyectil. Subfusil M7 SMG El subfusil es una metralleta ligera que ha pasado por varios cambios a lo largo de la franquicia, con su primera aparición en Halo 2, después Halo 3 y Halo 3 ODS, para posteriormente desaparecer y volver hasta la entrega de Halo 5 Guardians con su versión M20 siendo la más reciente. Es un arma bastante buena en enfrentamientos a corto alcance, bastante ligera y es una de las metralletas con más alta cadencia, disparando 900 balas por minuto. La mayoría de conocedores concuerda que está inspirada en la H&K MP7 de origen alemán, que es un arma bastante conocida en videojuegos ya que la hemos visto en franquicias como la de GTA o Call of Duty. Al igual que la M20 de Halo tiene algunas variantes, con colate extendible, silenciador y algunas otras adiciones. En la vida real la MP7 puede variar su cadencia de disparo dependiendo del modelo, puede ser 900 balas por minuto o hasta 1150 por minuto. Es especialmente usada por unidades especiales de reacción rápida como por ejemplo el equipo SWAT. Torreta Ametralladora Chang'un Turret La torreta ametralladora es un arma pesada con ya bastantes años siendo usada por la raza humana. Al igual que otras armas ha pasado por varios cambios, pero tal vez la más icónica y recordada es la torreta de triple cañón que salía en Halo 3. Con un cargador de 200 balas y disparando 600 rondas por minuto, es una torreta utilizada especialmente para combatir al Covenant, muchas veces con un calibre especial para penetrar el blindaje de vehículos extraterrestres como el Great. Su versión en nuestro universo sería la GAU-19. Es igual a una torreta rotativa de triple cañón designada oficialmente para el ejército de los Estados Unidos. Normalmente diseñada para montarse en vehículos militares como los Humvees o helicópteros de asalto. A su máxima velocidad puede dar hasta 1300 disparos por minuto de calibre 50. Rifle de precisión SR-S-99 Sniper Rifle Este rifle diseñado para ataques o emboscadas a mediana y larga distancia fue bastante útil durante la guerra humano Covenant, ya que gracias a la versatilidad que tenía con sus varios tipos de municiones, podía afectar gravemente las armaduras de la alianza e incluso inutilizar vehículos Covenant. En manos de un experto es un excelente arma, en manos de un Spartan es la muerte segura. El rifle de precisión está inspirado en dos armas de la vida real. Uno es el Denel NTW-20 de origen sudafricano y lanzado en los años 90, destinado principalmente para la destrucción de artillería enemiga gracias a su munición explosiva. El otro rifle sería el Barret M82 Semi-Automático, que actualmente es utilizado por varias fuerzas militares del mundo y creo que al igual que otras armas lo hemos visto en algunos videojuegos. Lanzacohetes Hydra Este es un lanzacohetes múltiple y es una de las armas nuevas que llega con la generación de Halo 5. Muy eficaz en especial por el hecho de que este lanzacohetes no solo fija a vehículos enemigos, sino también a personas individualmente para así poder lanzar sus proyectiles rastreadores. Si hablamos en la vida real de lanzacohetes múltiple, portátiles o de hombro, podría ser el M202 Flash, que fue un lanzacohetes muy usado durante la guerra de Estados Unidos en Vietnam, supliendo a el lanzallamas ya que lo que lanzaba principalmente eran proyectiles incendiarios, pudiendo disparar los 4 cohetes de golpe o de uno en uno. Aún así, esta arma no era muy estable, por lo que fue descontinuada en la época de los 80's. Ahora si hablamos de lanzacohetes rastreadores o teledirigidos, el que más se asemeja es el FIM-92 Stinger. Esta es un armante aérea, ya que lanza un misil rastreador mediante infrarrojo. Este es uno de los pocos lanzacohetes de hombro que tiene proyectiles rastreadores que no tiene la necesidad de un gran equipo para maniobrarlo. Gracias a Halo 5 tuvimos de vuelta algunas armas que ya no habíamos visto desde hacía tiempo. Entre ellas está el lanzagranadas M319 de la UNCC, el cual vimos su primera aparición en Halo Bridge, con un total de 15 proyectiles disparándolos en rondas individuales cada uno. Podríamos decir que en la vida real esta arma está basada en el lanzagranadas M32. Este está hecho en África y tiene usos variados, como el uso militar con municiones explosivas o el apoyo a fuerzas policíacas para replegar multitudes hostiles haciendo uso del gas lacrimógeno o proyectiles de goma. Sin duda, es lo más parecido que hay. Esta metralladora ligera hizo su primera aparición en Halo 4 y fue bastante bien recibida por la comunidad, siendo ahora una de las armas de poder más utilizadas con sus 3 cargadores y 72 balas por cartucho. Es de las ametralladoras con mejor cadencia y precisión disparando 900 balas por minuto. Esta ametralladora tiene un diseño muy similar al AA-12 que, aunque es una escopeta automática, su estructura es muy similar, cañón y cartuchos de tambor. La diferencia es el calibre utilizado, pero aún así se podría comparar con la variante legendaria del AAP la respuesta. Ahora, si pensamos en una que tenga el mismo calibre, podría compararse con la ametralladora ligera M249 SAW. Esta es un arma automática utilizada en todas las ramas de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. En su diseño puede no parecerse tanto, pero tiene casi las mismas características de disparo. Munición de 5 milímetros y 900 disparos por minuto. Cañón electromagnético ARK-920 Frailgun Este cañón es un acelerador de carga explosiva que desde su llegada en Halo 4 se convirtió en mi arma de poder favorita. Considerada como un cañón antivehículos, es una de las armas más sencillas pero letales. Con un proyectil por cargador le hace un arma no tan longeva, pero muy eficaz. Muchos pensarían que esta tecnología está muy lejos de nuestro alcance en la vida real, pero estamos muy equivocados. Hay algunos laboratorios o incluso aficionados dedicados a crear sus propias armas. Uno de ellos es Lars Platton, quien creó su propio rifle gauss o electromagnético portátil utilizando una sucesión de electroimanes para acelerar así sus proyectiles, al igual que lo hace el de Halo. Pero este no es el único. Las empresas desarrolladoras de armas ya están creando prototipos a gran escala con este mismo principio y haciendo pruebas militares, armas. Algo que hasta cierto punto me pone un poco nervioso. Rifle de batalla BR-55 VR Desde su llegada en Halo 2 se ha vuelto el arma preferida de muchos, siendo tal vez de las armas estándar con mejor rendimiento, teniendo una excelente precisión, alcance y manejo. Creada y utilizada por la UNSC se ha tomado como el arma predilecta de los marines. Pero parece que sabemos claramente de donde viene el diseño de esta arma. El rifle de asalto FAMAS F1 que pertenece al ejército francés desde 1981. Este es un arma estándar de combate y como podemos ver es prácticamente el mismo diseño del VR de Halo. Pero creo que lo que más la caracteriza es por el asa superior donde se coloca la mirilla y por el cargador en la parte baja de la culata. También al ser ambos rifles semiautomáticos tienen las mismas cualidades de disparo. No cabe duda que esta fue la base para una de las armas más representativas de Halo. Ahora díganme ustedes si conocen alguna otra arma de Halo que existe en la vida real, déjenla aquí abajo en los comentarios. Recuerda que si te gustó el vídeo deja tu like ya que con esto en serio me motivas muchísimo a seguir subiendo todo este contenido. Comenta que te pareció el vídeo y compártelo con tus amigos. También no se te olvide seguirme en mis redes sociales. En Facebook ya casi llegamos a los 1000 me gusta y en Twitter a los 200 seguidores. Así que si aún no me sigues te invito a que lo hagas ya que aquí también comparto bastante información del universo Halo y muchos otros juegos. Antes de terminar con el vídeo quisiera mandar algunos saludos. Saludos a Felinix Soleil, a Eric HS, a Cody, a Andrés GS, a Waffle Spartan 117, a Noa Benítez, Iván Rodríguez y Clement 35. Muchas gracias chavos por estar compartiendo todos mis vídeos a través de las redes sociales, a través de Facebook, Twitter. Muchas gracias en serio, en serio apoyan muchísimo con esto al canal. Y bueno ahora si tú quieres que te salude en el siguiente vídeo solamente tienes que contestarme esta pregunta en los comentarios. ¿Cuál es tu arma favorita de todos los juegos de Halo? Desde Halo Combat Evolved hasta Halo 5. Déjala aquí en los comentarios y te saludo en el siguiente vídeo. Ahora si chavos ya saben que soy su amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima. Bye.